La que nos continúa con más de Sparkle, a buena noche, y bien aquí tenemos la voz de Andrea Nubur, con la canción de Uranus Bookout, de Pascua aquí, vamos con más de Sparkle. La que nos continúa con más de Sparkle, la que nos continúa con más de Sparkle. Oh 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 oh, el ambiente está unido, gozando y bailando, oh 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 oh, el ambiente está unido, la neunfamía nos durca tanta, oh 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 oh, el ambiente está unido, ¡Ay, doji! ¡Hopi, doji! ¡Oh, oh, oh! ¡El ambiente está unido! ¡Es temporada! ¡De fin de año! ¡Samba! ¡Gosando! ¡Tenhe pasto! ¡Gosando! ¡Tenhe pasto! ¡Oh, oh, oh! ¡El ambiente está unido! ¡Gosando! ¡Y bailando! ¡Oh, oh, oh! ¡El ambiente está unido! ¡La neumonía nos torta canta! ¡Oh, oh, oh! ¡El ambiente está unido! ¡Ay, doji! ¡Hopi, doji! ¡Oh, oh, oh! ¡El ambiente está unido! ¡Es temporada! ¡De fin de año! ¡Samba! ¡Gosando! ¡Tenhe pasto! ¡Gosando! ¡Tenhe pasto! ¡Oh, oh, oh! ¡El ambiente está unido! ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Y bailando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El ambiente está unido! ¡No neumonía nos torta canta! ¡Oh, oh, oh! ¡El ambiente está unido! ¡Ay, doji! ¡Ay, doji! ¡Hopi, doji! ¡Hopi, doji! ¡Oh, oh, oh! ¡El ambiente está unido! ¡Es temporada! ¡De fin de año! ¡Samba! ¡Gosando! ¡Tenhe pasto! ¡Gosando! ¡Tenhe pasto! ¡Oh, oh, oh! ¡El ambiente está unido!